Ay, 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 viva el bravo Paraguay Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava Tierra donde yo nací Donde cantan los jilgueros Cuando va apuntando el alfa Remembranzas del país Qué bonito es mi terruño Qué divinas son sus flores Que perfuman su jardín Y orgullosa voy cantando Por el mundo preponando Las bellezas que hay en ti Viva el bravo Paraguay Ay, 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 viva el bravo Paraguay Mi bandera azul y rojo En el blanco se destaca Con encajeñando ti Yo te quiero, yo te abrazo Y en las noches estrelladas Yo tan solo pienso en ti Qué bonito es mi terruño Qué divinas son sus flores Que perfuman su jardín Y orgullosa voy cantando Por el mundo pregonando Las bellezas que hay en ti Viva el bravo Paraguay Ay, 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 viva el bravo Paraguay Ay, 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 viva el bravo Paraguay Gracias por ver el video. 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 Gracias. Viva mi luna tan tropical Porque todo en ti es belleza Lugar querido donde nací Porque eres el paraíso Que Dios bendiga mi gran nación 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!